No mueren Bien What the fuck Y bueno así es como se ve cuando mueren Hey que rollo amigos de Youtube Aquí MonsterDroid les traigo un juego muy muy chido La verdad y gratis también Llamado Fox One Freedom Skies Y bueno este juego tiene dos versiones No tiene la version de paga y la version gratis En la version de paga te dan mas escenarios Mas cosillas extra pero igual La version gratis es muy disfrutable Puedes jugar perfectamente en ella La diferencia de la version de paga pues es Algunas cosas extra pero bueno Primero que nada tenemos la pantalla principal En la cual tenemos 4 botones Uno de ellos es de las opciones el mas Importante para muchos Podemos apagar los que son efectos de atmosfera O no Podemos dejarlos prendidos o apagados ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo comenté al principio del video? Porque si les llega a dar lag Tiene muy buenos gráficos el juego Si les llega a dar lag Pues pueden desactivar los efectos de la atmosfera Y así se les va a llamar rápido Tenemos lo que es el sonido La música Y también lo que es los controles touch O con acelerómetro Vamos a calibrar el acelerómetro Y ahí está Vamos a empezar el juego Para que vean un poquito como va el asunto Aquí ya creé un perfil Vamos a crear uno nuevo Hay que borrar ese Vamos a crear uno nuevo Y vamos a empezar Para que vean como inicia el juego Aquí nos pide que si queremos Pantalla touch O con el acelerómetro O sea moviendo el teléfono Vamos a poner el acelerómetro Porque ya jugué con touch Y es un poco incómodo Y aquí podemos ver todo el mapa Las misiones que hay Por el momento todas están bloqueadas Hay que empezar aquí Es una misión fácil Como dice ahí dice easy Y vamos a comenzar Este juego nada más tiene dos idiomas Por desgracia Uno como que es como que Árabe Y el otro inglés Entonces Obviamente está mejor inglés Y bueno aquí nos enseñan En este proyector Que Nuestro objetivo es esa base Y que tenemos que matarlo Si demás ya saben Lo típico Nos explican Podemos con el botón que está arriba De asaltarnos toda la plática Y aquí podemos coger Los diferentes aviones Que tenemos En este caso nada más Tengo uno Porque acabo de empezar Tenemos arriba nuestro dinero Que son 40 mil dólares Y bueno vamos a seleccionar Este avión Porque es el único que hay Y aquí podemos comprar Armas Extra Para las misiones Si se confunden Miren por ejemplo Esta está muy cara Cuesta Seisciento Ah no Está barata Seiscientos Esta es la cara Cuesta tres mil Son multimisiles Y bueno acá tenemos un botón Que dice autocomprar armas Que es este Si lo pican Es más cómodo así Porque el juego Automáticamente les da Las armas que ustedes necesiten Sin que se compliquen Igual ustedes pueden comprar Cada uno de estos misiles Cada uno tiene diferentes poderes Este es un misil guiado Estos son multimisiles Esta es una bomba De las que dejas caer Y explotan Que caen hacia abajo Y este es un misil también Y estos son cohetes guiados Ok vamos a comenzar Con el botón que dice Take off En la esquina Y hay que bajarlo Porque de repente La música está un poco fuerte Y no sé De repente Host que trae música Que trae copyright No sé Y bueno Aquí pueden ver la pantalla Cargado Y vamos a comenzar Hay que calibrar El acelerómetro Y aquí como pueden ver Es la promoción De la versión completa Que dice 10 diferentes jets Cada uno tiene Diferentes partes Y diferentes locaciones En el mundo Con más mapas De día, de noche y demás La versión gratis Nada más trae Algunos mapas La versión completa Trae más cosas Y más aviones Pero Pues obviamente cuesta Bajar los dos links En la descripción Si quieren comprarla Igual voy a dejar En mi página de Facebook Si encuentro alguna Pk se los dejaré en Facebook Y bueno Continuamos con el juego Vean los graficazos Ok Si batallo un poco En controlar esto Si se batalla En controlar Tenemos un botón Para cambiar el tipo De cámara Podemos ver el avión Desde frente Y como ven el agua Y todo se ve La verdad muy padre La atmósfera Tiene nubes Y el sol Y todo se ve épico Y si batallo mucho Para controlarlo Pero Con este botón Tenemos Lo que es la propulsión A chorro Y no es tan potente Pero ahí va Hay que llegar Hasta allá Y aquí tenemos Todas las diferentes Armas que ya tenemos Y Escogemos el misil básico Pero todavía no llegamos Así que no hay que prepararnos En el radar Podemos ver Ahí Ahí Que ya estamos llegando A los objetivos Miren ahí Ahí Misil 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 Malditos Ok No sé si pueda cambiar Los controles No Lo puedo cambiar Es controlar Ya en batalla Diablos Les recomiendo mejor El touch Este está un poco Más lento de usar Tomen Tomen No mueren Bien What the fuck Y bueno Así es como se ve Cuando mueren Vamos a ver Vamos a Reempezar la misión Con los controles Touch Esta vez Para que vean Como son Porque son Creo que son más cómodos Retiro lo que había dicho Vamos a saltar 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 Seleccionar Seleccionar A comprar Empezar a volar Y bueno Estos son los controles De touch Es una palanquita Pero fíjense que si es más cómodo Porque No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Vamos a salirnos Vamos a salirnos Y vamos a opciones Vamos a pantalla touch Empezamos Touch screen Ok Para que no les pase Esto si tienen que hacer Le parece ser que Con una vez que seleccionan La pantalla Digo El acelerómetro Se queda por siempre Pero tienen que salirse Y reseleccionarlo Y ya está Ahora si vamos a comenzar Esta vez creo que no traigo misiles Creo que me aventé sin misiles YOLO Quiero mostrarles como son los controles touch Para que vean Y bueno En si no hay mucho que decir Más que las misiones Miren aquí está Es más cómodo Ahí traigo mis misiles aún Perfecto No me los quitaron Vamos a la producción al chorro Y vamos a llegar A la zona más rápido esta vez Para mostrarles Pues como se gana una misión ¿No? Ya la había ganado Pero Vamos a ver Y Vean En serio que aquí Hay gráficos tan chidos Me gustó mucho el juego Espero lo disfruten Se me acabó la propulsión Hay que descansar Es como en San Andrés Cada vez que si Se cansa Hay que esperar Y ya está Bien aquí hay objetivos Con el control Touch es más fácil Moverse Vean Vean Ni siquiera veo Que le estoy disparando Pero estoy disparando Se supone que estoy Disparándole algo Y esas cosas Las misiles Lo maté Lo maté Lo maté Yay Vamos 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 Bien Vamos a darle A ver Está al revés esto Me confunde La pantalla La palanquita Está al revés Ok ¿Es para acá? No es para acá Me confunde Es que cuando doy para abajo Da para arriba Vamos Ese es el objetivo Perfecto Ya ganamos la misión Lo demás es extra Podemos decidir Matar o no matar A los demás Ven Lo demás ya es extra Si quieren matar A los demás tanques Y los demás objetivos Les van a dar más dinero Y más cosas Pero ahorita Ya nada más quiero matar La base principal Para que vieran Como se ve Cuando ganan la misión Les da un pequeño Resumen de Pues lo que ganaron Lo que han matado Y el resultado final Y Vamos a ver Como pueden ver Se desbloquean más áreas Y eso ustedes Están viendo Cuando lo bajen Y lo jueguen Y gracias a todos Por este video Si les gustó No olviden comentar Y darle al play Y darle 5 estrellas Y comentar que yo Los envía Y nos vemos en el siguiente video No olviden dejarse un like Que me ayuda bastante Si ustedes están viendo Más juegos épicos Y nos vemos en el siguiente video Y bye Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video